Había una vez una vaca en la quebrada de Mahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, ¡Estás equivocada! Y la vaca le respondió, ¿Por qué no puedo estudiar yo? La vaca, vestida de blanco, se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochincha aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día todos los chicos se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Gobierno de México La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. La vaca que se convirtió en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lesión. Y el coche de la vaca de pie en un rincón rumiaba sola la leyenda. Gracias por ver el video.